El Consejo Hulaliense y el Consistorio trabajan para consolidar a Mérida como destino peregrino a partir de la celebración del año jubilar, recuperando los caminos y potenciando el turismo espiritual. Haya un descomunal espacio de termas públicas en un excelente estado en las excavaciones que se están realizando en la Casa del Anfiteatro de Mérida. El Banco de Sangre de Extremadura hace un llamamiento urgente de donaciones para los grupos RH negativos con el fin de asegurar las reservas en las intervenciones quirúrgicas programadas. Este jueves bajan las temperaturas hasta situar las máximas en 35 grados en el Valle del Guadiana, mientras que el descenso en las mínimas es más ligero. Este miércoles se han dado a conocer los datos de la Oficina Técnica Destino Peregrino, tras culminar sus actuaciones. En 2017 se encargó un plan estratégico a esta oficina para recuperar a Mérida como destino peregrino consolidado en torno a la figura de Santolalia. Así lo ha señalado el alcalde de la capital extremeña en una comparecencia. En aquel año 2017 se decidió cuáles eran los objetivos prioritarios para poder convertir a Mérida en destino peregrino. La primera era crear un consejo eulaliense, un consejo que dinamizara, que potenciara, que asesorara o que acompañara al objetivo final. Se definió el objetivo de conseguir que Mérida tuviera un año jubilar, que hubiera un año jubilar en la ciudad de Mérida, tener como base principal la promoción de estos destinos peregrinos. Bueno, pues lo conseguimos. Estuvimos en la Santa Sede, se hicieron las tramitaciones a través de la propia iglesia y se consiguió que tuviéramos ese año jubilar eulaliense, como saben, empieza el 11 de diciembre del año 2023. Y el otro de los tres objetivos primordiales era la celebración de un vía martirium, que ya se celebra en Mérida. Para conseguir consolidar este destino peregrino, se trabaja en la creación de varias infraestructuras, aprovechando la celebración del año jubilar eulaliense, que comienza el 10 de diciembre de este año. También es el año de consolidar infraestructuras históricas que se van a presentar y que ya puedo anunciarles que en esta semana se tiene el proyecto de la Plaza de Santa Eulalia para que se pueda licitar la semana que viene. Es decir, antes de julio se va a licitar la Plaza de Santa Eulalia. El nuevo centro de investigación de Ecesis, en la Freila, o esa nueva calle que va a unir la Basílica de Santa Eulalia en la trasera con la estación, son infraestructuras que además van a quedar per se para la ciudad una vez que se haya terminado este año santo eulaliense. Se va a señalizar dentro de todos estos trabajos, de aquí a final del año eulaliense, el vía martirium, para que los peregrinos y peregrinas que vengan a la ciudad tengan claro cuál es el recorrido, cuáles son los hitos que deben ir superando. Vamos a abrir desde el Ayuntamiento la posibilidad de inscribir también voluntarios y voluntarias para el año jubilar eulaliense. El modelo de peregrinación recomendado por la Oficina Técnica se basa en vivir la experiencia que el yacimiento romano y la historia de Eulalia pueden aportar, tomando para ello lo mejor del Camino de Santiago y las peregrinaciones a Fátima. Es crear una experiencia, de tal manera que una vez que acabe el Año Santo haya gente que quiera venir a hacer esos caminos eulaliense porque recibe una experiencia. La misma experiencia que se recibe cuando uno hace el Camino de Santiago. No tiene por qué ser una experiencia únicamente vinculada a lo religioso, a lo espiritual. También puede ser una experiencia basada en un camino histórico que formó parte de nuestro país y que formó parte de la primera comunidad cristiana de la Península Ibérica. En definitiva, se trata de que igual que en otros caminos uno se lleva una compostelana o se lleva un recuerdo, se lleva un sello, aquí también habrá hitos que superar para poder formar esa experiencia. Para que una vez que acabe el año jubilado eulaliense los turistas, el número de turistas crezca y el número de peregrinos crezca a partir de ese año. Todo este esfuerzo no lo hemos hecho única y exclusivamente para que acabe el Año Santo eulaliense se tiren los fuegos artificiales y se acabe la experiencia. Todo este trabajo está consolidado para que a partir del 2024, una vez que acabe el Año Santo, haya un producto y una experiencia turística. El director de la Oficina Técnica, Jaime Ruiz Peña, ha desgranado los datos de las actuaciones realizadas hasta ahora. Desde la Oficina Técnica hemos atendido y entrevistado a 1.692 visitantes, de los cuales 227 son extranjeros y 1.420 eran españoles. Extranjeros, fundamentalmente, tenemos de Portugal, tenemos de Francia, tenemos de Holanda, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Suecia. Es riquísimo el número de turistas que vienen a Mérida, que han pasado por el Museo Abierto de Mérida. Estamos hablando de Madrid, Andalucía, Castilla y León, el País Vasco y demás. La importancia que Santa Eulalia tiene en todo el país será aprovechada en base a la recuperación de sus caminos, que contará con la colaboración de las asociaciones foráneas y el tejido empresarial local, de manera que se involucren en la creación de esta experiencia. Eulalia no es muy conocida afuera, pero, sin embargo, en el momento que se da a conocer, tenemos una enorme relevancia. Hay varios sitios eulalienses ya. Uno es Totana, que está generando un camino que viene hasta aquí, Santa Eulalia del Cala. Ojo, Oviedo. Oviedo es un gran sitio eulaliense. La Catedral de Oviedo se funda sobre los restos de Santa Eulalia. Santa Eulalia es quien funda la Catedral de Oviedo. Y, de hecho, sacan los restos de Santa Eulalia en procesión allí, una vez al año, el ayuntamiento. Y hay 300 localidades de España, parroquias, que tienen parroquias vinculadas a Santa Eulalia. Que se están ya recuperando caminos eulalienses, que son anteriores al camino de Santiago, que son caminos romanos. Es decir, se va a apostar por los caminos, pero se va a apostar muchísimo por las peregrinaciones de grupos. Nos hemos reunido con representantes de 157 empresas de hostelería, restauración y alojamiento. El sector turístico llena muchos meses al año, pero hay meses que no llena. Curiosamente, esos meses que no llena es cuando mejor temperatura hace para hacer los caminos. Donde los sectores hoteleros han dicho, Jaime, invertir ahí, nos volcamos, damos buenos precios, es lo que vamos a llamar a partir de ahora los meses eulalienses. Para llevar a cabo este proyecto, es necesaria la creación de símbolos que identifiquen a los visitantes. Para ello, los establecimientos comerciales y hoteleros proporcionarán el denominado kit del peregrino, basado en un pañuelo, una lucerna y una vela para el vía martirum. Este es el símbolo que van a tener los peregrinos eulalienses, la lucerna. Es la luz, es la iluminación y es porque Mérida es donde aparecieron lucernas cristianas con el crismón, que es el símbolo desde el principio. Para el vía martirum, la vela. Esto es lo que un peregrino eulaliense va a tener que sentir iluminando. Se busca que llegue a la crista, en la crista va a haber una llama perpetua, esa llama perpetua te va a permitir... Lo que hacen ustedes cuando van a Santiago y abrazan al apóstol. ¿Y qué nos han pedido los empresarios? Que saquemos un kit peregrino. Es decir, que se pueda comprar, se pueda tener un kit donde yo, a la gente que se aloje en mis hoteles, a un peregrino que venda, le venda el pañuelo rojo que pudiésemos reconocer a los peregrinos por los pañuelos en el cuello. Eso es muy importante para el comercio y para todo. Lo que no se ve no existe. Si yo resulta que vengo a cuatro personas con un pañuelo que entra en mi establecimiento, los voy a tratar como un peregrino. Siempre que el domingo 10 de diciembre caiga, sea año jubilar. Técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental, junto a otros colaboradores, están realizando excavaciones desde hace seis meses en la Casa del Anfiteatro, sacando a la luz un descomunal espacio de termas públicas que se encuentran en un excelente estado. Lo que se trata es recuperar un espacio patrimonial más para la ciudad, para beneficio de toda la ciudad, para que vengan más visitantes y que eso repercuta, como digo, en todos los emeritenses. El Consorcio, dentro de ese plan de excavaciones arqueológicas que empezó hace ya varios años en los recintos monumentales, pues hizo una contratación extraordinaria para excavar estos grandes recintos. Uno de ellos es la Casa del Anfiteatro. También se hizo en su momento la Casa del Mitreo, cuyo resultado fue la publicación de una monografía. Estamos excavando, digamos, la continuación de la casa, cuyos límites se desconocen, pero lo más llamativo que ha aparecido, aparte de esa dicronía, esas distintas fases que tiene la casa, concretar bien la cronología, pero lo más importante es que se han encontrado unas termas fantásticas, de un tamaño descomunal, para lo que es una casa normal. Siempre se pensaba que las termas eran otras y ahora sí que hemos podido confirmar cuáles son realmente los baños que tiene esta casa. En total, en esta intervención arqueológica, se encuentran excavando 20 personas, entre fijos y eventuales, seis peones, seis estudiantes de la Universidad de Granada y otros ocho de diferentes centros educativos del país. Lo que estamos haciendo, lo que se está viendo ahora, es, digamos, tres acciones en una, dentro de la Casa del Anfiteatro, dentro de esos proyectos de colaboración que tenemos con muchos centros de investigación, con universidades, pues en este caso, con un convenio que tenemos, desde hace ya también muchos años, con la Universidad de Granada, hay varios alumnos de la Universidad de Granada, dirigidos por la profesora Macarena Bustamante, que es la que dirige esos trabajos, como digo, en colaboración con el propio consorcio. Y ya por último, dentro de los cursos de verano que hace el consorcio, siempre decimos que el consorcio es un laboratorio arqueológico que sirve también para formar a futuros profesionales de la arqueología, de la restauración o de la difusión, se está haciendo los cursos de verano de restauración, en el que ocho, nueve estudiantes de distintos centros educativos de España, pues están trabajando sobre, quizás lo más llamativo que es la Casa del Anfiteatro, que son esos más de 700 metros cuadrados de pavimento de mosaico que tiene. Estas termas se asemejan en tamaño a las de Pontezuelas, más conocidas como de Resti. Esto es un proyecto que llevamos seis meses con él, la idea era excavar partes de la casa que no estaban intervenidas y poder incorporarlas a la visita, con el resultado de que hemos encontrado unas termas públicas de grandes dimensiones que exceden lo que es unas termas privadas de una casa normal. De todas formas, estamos hablando de que ya de por sí la Casa del Anfiteatro no es una casa luso, es una casa muchísimo mayor, vamos a ver, la más grande de las que se conocen aquí en Mérida. Lo magnífico es que las termas están conservadas estupendamente, se han encontrado todos los sistemas decorativos que tenían en sus placados de mármol, las molduras de las cornisas, pinturas que se conservan en las paredes, porque tenemos los alzados de muchas de las habitaciones y luego en las zonas del caldario y el terpidario, es decir, las salas calientes, tanto de la infraestructura subterránea, con lo cual es también una de las termas, aparte de las más grandes conocidas en Mérida, de las que mejor se conserven y se pueden visitar. En la Casa del Anfiteatro se están llevando a cabo hasta tres intervenciones arqueológicas a la vez, en las que trabajan técnicos de otros centros de investigación y universidades como la de Granada. En la Casa del Anfiteatro, lo mismo que pasó con la Casa del Mitreo, se ha convertido en un verdadero lugar de referencia para los alumnos que se forman en el grado y el máster de Arqueología de la Universidad de Granada, así como otros alumnos de otras universidades de España. Como bien saben, son carreras que en muchas ocasiones son muy teóricas y tienen poca parte práctica y aquí digamos que es un brazo, una extensión más de las entidades universitarias y educativas para formar a esos futuros arqueólogos y arqueólogas. Desde el punto de vista arqueológico, es una verdadera joya. Evidentemente, la riqueza está testiguada no solo en los monumentos emergentes, sino también en las fuentes textuales, así lo indican. No es solo para un profesor, es un lujo estar aquí trabajando y compartir también con profesionales del consorcio. También para los propios alumnos, el propio hecho de vivir la experiencia arqueológica en una capital como fue Mérida y con una estructura como es el consorcio, también organizada y con unas funciones tan definidas que llegan a ser una institución modélica, no solo en el ámbito peninsular, sino en el extranjero, pues un verdadero lujo estar aquí. Por otra parte, y a pregunta de los medios sobre las excavaciones en Huerto Otero, el director del consorcio ha recordado que en esta zona se ha trabajado gracias al Ayuntamiento de Mérida, pero hay mucho por excavar y acondicionar, por lo que la intención del consistorio es hacerlo visitable. El Banco de Sangre de Extremadura ha hecho sendos llamamientos urgentes a los ciudadanos en las últimas horas para que donen sangre durante estos días, con el fin de obtener las reservas necesarias para garantizar la actividad quirúrgica programada en los hospitales extremeños. Este martes, el Banco de Sangre solicitaba donantes con grupos RH negativos y durante la jornada de este miércoles ha subrayado que se necesita de manera inmediata sangre de los grupos A negativo y cero negativo. Las donaciones se pueden realizar en horario de mañana en los puntos fijos de donación de los hospitales y en las instalaciones del Banco Regional situado en Mérida. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a sol extremo óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural. Por fin este jueves comienzan a bajar las temperaturas a valores más llevables. De esta manera tendremos una jornada con cielo poco nuboso despejado y termómetros en descenso, más ligero en las mínimas, que marcarán 18 y 35 grados en Mérida y 19 y 34 en Almendralejo. Los vientos soplarán del oeste. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a sol extremo óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida. Conéctate a tu vida. Gracias por ver el video.